Es una herramienta más, no es un límite, ¿vale? Yo, por ejemplo, me faltaría una Digitech vocal, estoy detrás de ella Delice, Guami, Guami, Guagua, Guagua, Guagua Pero no para hacer, para engañar Yo no quiero un filtro para hacer parecer lo que no es No quiero un bocoder para, porque no sé hacer bocoder Yo puedo hacer, lo puedo hacer, pero el bocoder lo hace mejor que yo Y hay cosas que si las hace la máquina, yo me las ahorro Si la máquina puede hacer varias capas, no tengo que ser rasel No tengo que hacer, no, ¿por qué? Me voy a forzar a hacer las dos cosas, si puedo tener por un lado ritmo Por un lado la voz, show, circo Yo hablo de música Son cosas para mí distintas Ahora, si eres capaz de hacerlo todo, perfecto Si no eres capaz de hacerlo todo, para esta tecnología Para facilitarnos las cosas No para que sea un límite, para complicarme más aún Yo ahora en cuestión de, bueno ya has visto, ¿no? En cuestión de segundos y en tiempo real Puedo crear una base Antes con software o simplemente con beatbox solo No podría Entonces intento coger Pero claro, no estoy en ninguna parte Estoy en tierra de nadie Ni soy beatboxer, ni soy productor Ni soy singer, ni soy sampler No me gusta la etiqueta Un plato, un plato Herramientas Tools 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 Por The Music Y suena bien, ¿eh? Y ahora van a tocar juntos Aquí Javier Yamael Yamael Javier es productor también Pero también es el MC, ¿no? El que canta, digamos Bueno, si te hagas algo, si quieres, súbelo a mí A MC Esto lo pillé en Rex Y pude pasar el Rex Amibi Con el Fader Y salió esto ¿Qué pasa? ¿Qué sonaba en mono? Ah, pero es un microcopla Microsatura Repito, también Lo que pasa es que, por ejemplo, estos tres, no los pillaban Vale, las notas Y más que... A Javier le vendí un Vestax Fader Boar ¿Un Vestax... cuál? ¿Fader Boar? Ah, sí, 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 sí Que, claro, la gente... A mí es muy caro y la gente no lo entendía Y ahora yo, por ejemplo, si lo vas a colocar en YouTube Yo ya doy un regalo, una perla para quien tenga una 08 Que es un Vestax Fader Boar Porque manda MIDI Si tú programas el 08 para que mande notas Tienes un show como el del Fader Boar Vale, de sampler Que es lo que yo hacía Yo antes de utilizar este Lo hacía todo eso con los Faders Lo que pasa es que el pad me da más libertad del movimiento Ya te digo, me da también... Para un DJ de Hip Hop, un Fader Boar Con una MPC Y si tú mapeas cada Fader A un sonido Tú tienes... Tienes... En cada Fader Y tienes aparte la entrada del plato Entonces con un simple click del Fader Boar puedes estar recracheando O disparando Entonces para mí una combinación ganadora es caja de ritmos Fader Boar y un plato ¿Vale? Porque tienes Bit Tienes el Slicing Y el plato Bueno, y luego... Que eso ya estaba hecho Digamos, ya lo tenía hecho A eso le añadimos el Looper 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 Station Looper Station O el True Harmonix 2880 O la nueva Looper Station 50 creo que se llama La nueva que ha salido, que también tiene MIDI Claro, aquí el problema está en... Claro, ¿Cómo sincronizo? El Fader Board La caja de ritmos Y el Looper ¿Vale? Porque son aparatos distintos que no tienen por qué saber lo que estás haciendo La clave para mí es el MIDI Uno hace de Master Otro hace de Claqueta Pues la caja de ritmos Y luego el Slicer O el Fader Board O el plato Tienen que ser herramientas de sampling Siempre se ha defendido el plato como un instrumento de sampling Pues es el momento... Ahora se podría, digamos, demostrar Los shows como... Killa Tactics, me parece que son ¿Los vistes? ¿Lo conoces Killa Tactics? O... No, no lo he visto Son shows de... De Live Blooping Con plato Ah... ¿Cómo hace... Ah, ah... Los... Los... Sí, 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 sí Claro, claro El otro hace... Sí, claro, claro, claro Eso... Sí, sí, sí Impresionante Hay muchos que han hecho eso Por eso, claro, que tienes que tener tres buenos DJs Sí, sí, sí O dos buenos DJs Y en España, tener un DJ es difícil Tener un buen DJ es muy difícil Tener dos buenos DJs es súper difícil Y tener tres es imposible Es más fácil tener una pedalera O en Live O en Live Uf 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 No, 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 no... ¿Qué ha pasado con esto? ¿Qué ha pasado con esto? ¿Cuál es la sombra? Si te das cuenta Scott es muy disciplinar, porque ahora mismo nos hemos juntado a los otros tres que no estaba preparado y hay tres Macs, un PC mucho hardware, Reeson yo ahí, bueno Reeson casi nunca lo puse un vinilo aquí sin plato Buen fano Yo creo que es así como nacen las buenas ideas La vocal designer no la conoces ¿no? No Eso si lo vas a querer grabar ¿Cuánta batería para esto? ¿Cuánta batería para esto? Porque esto si que... Vocal designer Y viene corto ¿eh? y y y y y y y y a aquí me ha tocado Te comentaba, me paro un poco el CD, que no voy a hacer el CD, pero hay que estar levantando y tal. Vocal Designer es una tecnología de Ronan, que lo que hace es P-Shifting en tiempo real. ¿Vale? Que hasta hoy en día no es nada novedoso, pero lo que hace es que tú puedes controlar por MIDI ese P-Shifting. Yo quiero, yo quiero. Perdón, perdón, te tengo que desechupar. Ah, bueno, quieres tú hacer la parte vocal, ¿no? Claro. Sí, es que yo tampoco puedo hacerlo todo solo. California Love. Vale, él controla la articulación y yo el tono. El tono de... ¿Vale? Sí, sí, sí. Entonces tengo... Vamos a poner, por ejemplo... Hay algunos que son impresionantes. O sea... Ya, dale voz. Dale un poco más de voz, que se me oye más a mí. Wow. ...que pasa... De esta forma. .. ¡Galifornia!